Hola, bienvenidos a Yoga para Relajarte, día número 2. Hoy vamos a estar trabajando con imágenes. Vamos a imaginarnos muchas cosas, nuestro cuerpo, vamos a tener una meditación acerca de imágenes. Esto te va a ayudar a calmar la gente, ¿verdad? Y a relajarse, a soltar el estrés. Vamos a comenzar en el suelo. Exhalar todo el aire hacia afuera. Ahora, lleva las manos frente al corazón. Inhala profundo. Inhala, exhala, relaja tus manos en la falda. Inhala, siente tu casa, el área donde te encuentras el día de hoy. Toma esta primera respiración y observa cómo entra hacia tus pulmones sin mucarte. Estamos comenzando a respirar el día de hoy. Y luego, cierra los labios. Y lleva la atención hacia tu nariz. Dentro de las fósiles nasales. Y haz contacto con esa primera respiración el día de hoy. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Observa tu flujo de la respiración, el flow. Trata de no aguantar ni alargar nada. Simplemente observa. Ser observador el día de hoy. Observa tus sentimientos, tus emociones, cómo llegaste al mar de yoga. En esos casos, si llegaste con estrés, ansiedad, contenta o triste. El día de hoy vamos a tratar de aprender a observar nuestro cuerpo, nuestra mente, sin juzgar, sin señalar, sin decirnos si estamos bien o si estamos mal. Simplemente observa. Estoy contenta. Observa. Estoy triste. Observa. Siente tu respiración, cómo entra y cómo sale por tu nariz. Damos una respiración más. Exhala todo el aire. Y ahora inhala profundo por la nariz. Aguanta un segundo. Exhala. Y abre los ojos. Vuelve a este pequeño espacio el día de hoy. Good. Vamos a comenzar subiendo la energía. Hay que marcar sus pelos en este momento. Vamos a comenzar dando círculos. Imagínate en tu mente. En la que tienes un lápiz en la nariz y vas a empezar a hacer un círculo alrededor tuyo. ¿Ok? Media luna. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Mecho hacia el lado izquierdo. La cabeza va hacia el frente. Una media luna aquí. Y mecho hacia atrás. Busca los sitting bones. Y das un circulito. Circulito. Comiencen a hacer circulitos en la casa. Muy bien. Excelente. Así. Cierra los ojos. Inhala y exhala. Y sigue haciendo sus circulitos. Observa qué pasa en tus caderas. Sin juzgar. Mis caderas están encogidas el día de hoy. Me duelen el día de hoy. Es ok. Observa y sigue usando tu respiración. Inhala. Y exhala cuando estés llegando a la derecha. Inhala a la izquierda. Exhala. Cuando estés girando a la derecha. Inhala. Inhala. Y exhala. Paramos en el centro. Y busca tu balanza. Exhala entre el lado izquierdo y el lado derecho. Verifica si tu cuerpo está moviéndose. Como las suelas del mar. Toma un momento para centrarte. Localiza los sitting bones. Y ahora vamos hacia la derecha. Inhala. Lleva la nariz hacia tu rodilla derecha. Haz un media luna. Y exhalamos cuando subes a la izquierda. Inhala. Y cierra los ojos. Muy bien. Muy bien. Deja que tu cabeza también se mueva. No trates de esforzar nada. Tu ritmo es tu ritmo. Puede ser más rápido que el mío. Puede ser más lento. Tú vas a hacer lo que tú necesites el día de hoy. Explora. Explora y encuentra que necesitas. Más rápido, más suave. Y en tu próxima vuelta llegamos al centro. Y cuando llegues al centro otra vez, vuelve. Deja los ojos cerrados. No los abras. Lleva toda tu atención hacia el interior. Y observa. Tu mente. Cambio de energía. Good. Ahora vamos a hands and knees. Vamos a ponernos en las manos y las rodillas. Abre los ojitos. Muévete con calma. Manos y rodillas. Vamos a hacer otra vez circulitos. Cuando llegues a tus manos y rodillas, siempre posiciona las rodillas debajo de las caderas y verifica que estén ahí. Y vamos a echar las caderas un poquito hacia atrás. Me muevo hacia la izquierda. Y sigo moviéndome hacia la derecha. Y trato de hacer un círculo en el centro del mat imaginariamente. Voy a ver cómo lo hacen. Ajá. Muy bien. Hacia la izquierda y después. Excelente. Ajá. Así. Deja las caderas hacia atrás. Muy bien. Aquí cierra los ojos. Una vez más. Cierra los ojos. Y observa. Tómase muy bien tus caderas, tus hombros. El esfuerzo que estás haciendo. Inhala cuando vayas hacia la izquierda. Exhala. Mendoza a la derecha. Y llegamos al centro. Busca el centro. Localiza tu centro. Cuando llegues al centro aquí vas a coger tu abdomen y vas a subirlo hacia adentro. Vas a tratar de eliminar el arco de tu espalda. Ok. Good. Vas a sentir que toda tu espalda baja se estira. Mira hacia tus piernas, hacia los muslos. Y ábrelo como plato si puedes y estira la espalda completa. Y inhala. Mira hacia el frente. Y ahora vamos hacia el otro lado. Empezamos respirando hacia la derecha. Con la nariz. Como si fuera un circulito. Imagínate que estás haciendo un circulito con tu nariz. Inhala cuando voy para la derecha. Y exhala. Cuando voy hacia la izquierda. Good. Ahora cierra los ojos. Y volvemos. Cerramos los ojos. Y simplemente observa tu cuerpo. Observa. Como él reacciona a estos movimientos. Observa como tu sangre comienza a fluir. Y tu respiración quizás comienza a hacerse más profunda. Más larga. Dame una vez más. Y luego inhalas y consigue el centro. Ah. Excelente. Cuando llegues al centro. Vamos a ver si podemos hacer un downward dog. Si puedes hacer downward dog. Si no puedes hacer downward dog. Pon las manos en el suelo. Hacia el frente de ti. Baja la cabeza. Este es excelente. ¿Verdad? Variación para el downward dog. O puedes poner las manos en el suelo. Levantar las rodillas en el suelo. Levantar las rodillas en el suelo. Y subir las caderas hacia arriba y hacia atrás. Para tu primer downward dog del día. Cuando llegues aquí o al piso donde estés. Tienes los ojos. O mira hacia los pies. Mira hacia tus muslos. Y vamos a respirar cinco veces. Una. Eso es. Downward dog o rodillas en el piso. Tú escoges en casita. Dos. Tres. Cuatro. Empuja los talones hacia el suelo. Presiona las manos en el piso. Cinco. Muy bien. Mira hacia el frente. Pon tu abdomen bajo hacia adentro. Pon las rodillas en el suelo. Ok, ok. Vamos a acostarnos el día de hoy. Si tienes algo para tu cabeza al momento de usarlo. Si no lo tienes, es ok. Cuando llegues al suelo el día de hoy. Estira los pies. Pon las manos en tu falda. Acá abajo en los muslos. Y presiona los pies en el suelo. Trae los pies juntos. Y ahora flexiona los pies. Los deditos de los pies van hacia el techo. Y abre los deditos de los pies. Trata de separar los dedos de los pies. Simplemente vas a sentir tus piernas. Que tienes que contraer los muslos. Y levantar los pies. Flexionarlos. Y luego suéltalos. Y relaja. Observa. Trae las manos. Tu mano derecha en la parte baja del vientre. Y la mano izquierda encima del ombligo. Ok. Ahora relájate. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Y observa. Como tu abdomen bajo se levanta. Y desciende. Una respiración entra. Una respiración sale. Una respiración entra. Una respiración sale. Relaja tus párpados. Tu cara. Y los músculos de tu lengua. Observa tu lengua. No te muerda los dientes. Ahora vas a llevar tu mano derecha. Y la vas a posicionar encima. O arriba de la mano izquierda. Y va a quedar debajo de las costillas. Por donde está nuestro diafragma. Y vas a notar como tu diafragma se expande. Y como se contrae. Como sube y como baja. Haz contacto con esa respiración. Observa como inhalas. Como exhalas. Ser observador. El día de hoy. Si tu mente está busy. Trata de no juzgarte. Porque tu mente esté busy. Tiene muchos pensamientos. Dice ok. A veces el cielo está despejado. Sin nubes. Y a veces el cielo está nublado. Con nubes. Sigue inhalando y exhalando. Siente como tu abdomen. Sube. Y como tus costillas. Se expanden. Y como se contraen. Trae tu mano izquierda. En el centro de tu pecho. Y la mano derecha. Debajo de las clavículas. Vas a poner las manos más o menos. Entre las clavículas y el cuello. No se aprieten el cuello en casita. Por favor. Simplemente. Con tus manos en el pecho. Una en el centro del corazón. Y la otra un poco más arriba. Vas a sentir tus clavículas. Vas a sentir la tráquea. Y lo que quiero es que la pongas tu mano en el cuello. Sin apretar. Y vas a sentir tu tráquea. Y como el aire pasa por tu tráquea y llega a los pulmones. Cierra los labios. Inhala y exhala por tu nariz. Vamos a llevar la atención hacia la lengua. Y vas a posicionar tu lengua detrás de los dientes superior. Y vas a empujar tu lengua un poquito. No mucho. Pero lo suficiente. Para sentir que tu garganta se contrae un poco. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Quizás para este momento puedas escuchar tu propia respiración. Esto se llama Uyahi Breath. Y es la respiración que usamos en yoga. Para hacer posturas de yoga. Es una respiración que nos da fuerza. Enfoque. Energía. Sigue presionando la lengua. Detrás de los dientes superior. Contrae tu tráquea un poco. Y susurra. Como si fuera el mar. Good. Ahora. Vas a traer tu mano izquierda. Y la vas a poner en la frente. Entre medio de las dos cejas. Vas a poner el talón de la mano. O sea. El área. ¿Verdad? De la muñeca. Vas a dejar la otra mano en el cuello. Y vas a presionar un poco tu frente. Pero no. No presiones muy duro. Un poquito de presión. Sentir suave. Y vuelves inhalando y exhalando. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Se el observador. Observa. No te juzgues. dame una respiración más exhalas y relaja tus manos hacia los lados ok, trae las rodillas hacia el pecho vamos a darnos un abracito nos vamos a mover de lado vas a dejar la pierna izquierda en el suelo y vas a agarrar la pierna derecha eso, muy bien excelente relaja el cuello, relaja la cabeza pon tu mano derecha en el suelo y la mano izquierda va hacia afuera, hacia la parte afuera del muslo y vamos a hacer un twist, pequeño twist no hay que poner las rodillas al piso simplemente un pequeño twist hasta donde sientas venga que te estiras, se siente rico good inhala centro y otra vez abraza tu rodilla hacia el pecho y vas a presionar el pie izquierdo en el suelo vas a contraer tu muslo y a estirar esa rodilla yes, exhala estira el pie derecho inhala y vamos a traer el izquierdo hacia el pecho entrelazamos los dedos de las manos y abrazamos esa rodilla relaja los hombros relaja tu cabeza pesada, pesada en el suelo good lleva tu mano izquierda al suelo y la mano derecha va a ir aquí afuera vamos a hacer un pequeño twist twist, twist, twist hasta donde usted sienta que está bien no se tiene que estirar mucho donde sientas que it's good está bien se siente rico y inhala centro y date otro bracito y exhala relaja las rodillas en el suelo relaja los dos pies abre las piernas anchas del ancho del mar busca los bordes del mar y trae las rodillas juntas con las manos en tu abdomen inhalamos y exhalamos ahora separa las piernas otra vez con tu pie derecho el pie es abajo firme en el suelo y inhala y levanta el pie derecho hacia arriba hasta donde pueda y observa ser observador que va a ser mi hamster ya debe estar bien encogido ok respira mueve tu tobillo dale vueltitas haz un circulito imagina que tienes un lápiz y estás haciendo circulitos con tu tobillo y luego circulitos hacia el otro lado y ahora dobla las rodillas ponemos el pie en el suelo presiona el pie derecho en el suelo y ahora y inhala levanta la pierna izquierda observa tus hamstrings está bien encogido es ok muy bien vamos a darles vueltitas imagina un lápiz voy a hacer un circulito en el techo hacia un lado y luego hacia el otro lado muy bien y luego bajamos las piernas hacia el suelo ahora la cabecita debe ir flat en el piso puedes mantener algo si quieres pero no me voy a quitar esto vamos a subir las caderas hacia arriba pero antes de hacer eso a mírame un momento vas a poner las manos en el suelo del ancho de tu preferencia pero no muy ancho porque no puedes subir un poquito afuera de tus caderas y luego relaja la cabeza los hombros en el suelo y vas a traer la pelvis hacia arriba mira como hace la pelvis sube mi espalda lumbar queda en el piso pegada al piso ¿lo cogiste ahorita? no ajá bien te estoy poniendo más grande aquí si ponme bien grande para que me veas mira bajas las caderas usualmente nos acostamos y tenemos algo aquí como un espacio en el área lumbar ¿verdad? tú vas a poner tu cadera hacia arriba la pelvis hacia arriba y vas a conectar el área lumbar en el suelo ajá ahí lo ve ahora pon las manos hacia los lados y luego inhala y levanta las caderas hacia arriba mira hacia el techo mira hacia cuando levantes las caderas mira hacia el techo y no miren más para acá y luego cuando estés arriba simplemente contrae tu músculo pérdico como si fueras aguantar tu necesidad número uno y número dos y luego exhala pones las caderas en el suelo exhala y pones las caderas en el suelo vamos a hacerlo ¿ah? perdón a mi esposo que me está llamando vamos a hacerlo dos veces más ¿ok? dos veces más y cuando estemos arriba ahora vamos a contar cinco respiraciones vamos a hacer el observador que el observador aquí es que mi músculo pérdico los dos en el área del ano y en el área de la vagina estén contraídos no es que estés aguantando bien duro sino que estés hacia adentro ¿ok? es importante vamos otra vez caderas pérdica arriba contrae abdomen contraemos la banda se dice en yoga y ahora ahí nada y levanta las caderas y sigue levantando las caderas y levantando el pecho en dirección hacia tu barbilla pero no bajes la barbilla no la bajes mira hacia el techo cinco respiraciones una mantén los brazos estiraditos y presionados en el piso dos observa tus piernas y la fuerza que estás haciendo y eso queda ahí tres usa tu respiración inhala profundo cuatro muy bien barriguita hacia adentro no empujas la barriga hacia afuera cinco barriga hacia adentro y bajas con calma sigue poniendo todo ese trabajo interno en tu área pérdica y en tu abdomen bajo y ahora que sabes relajas otra vez vamos arriba pérdica hacia arriba mula banda activo significa contraerlo el área del ano contraerlo el área de los músculos de la vagina y mi abdomen bajo va a quedar hacia adentro inhalo levanto las caderas miro hacia el techo y ahora no dejo mi abdomen salir uno no dejes tu abdomen salir dos tres cuatro y cinco y exhalas y relaja relaja lentamente tus caderas en el suelo y luego relaja tu abdomen relaja tu músculo pérdico vas a traer las rodillas hacia el pecho pero las vas a abrir esta vez están anchas las rodillas no cerca del pecho más ancha cerca de la axila y los pies van a ir hacia arriba ok puedes agarrar los deditos de los pies ya lo pueden agarrar happy baby si haces happy baby muévete de izquierda a derecha imagínate que eres un bebé feliz el día de hoy que tu ombliguito se ríe que tus pies se ríen que tus manos se ríen y tú te ríes muévete de lado a lado y luego se acabó happy baby relaja los pies en el suelo y vamos a mirarnos en posición fetal primero y luego nos vamos a ir sentando otra vez lentamente no hay prisa miren hacia el suelo deja que todo se hagan y vuelve otra vez sube y baje sube como esta en casita bien bien vamos a abrir las piernas ancha si tienes bloc de yoga lo puedes traer si tienes un colchón esta muy bien es así me gusta con colchones debajo bloc de yoga excelente vamos a ponerle bloc de yoga al frente de nosotros puede ser en posición alta o puede ser en posición bajita inhala levanta las manos y cuando exhalen nos vamos a doblar hacia el frente pero la flexión hacia el frente para que vayan trabajando esta flexión es desde las caderas si no tienes bloc de yoga inhala sube las manos y vas a poner tus manos en el suelo ajá dobla ponte el abdomen hacia adentro y dóblate desde las caderas hasta donde lleve mira hacia el suelo inhala exhala cinco respiraciones una mantenga su abdomen bajo hacia adentro dos tres cuatro y cinco inhala mira hacia arriba hacia la cámara exhala aquí y ahora inhala y ponte espalda derecha vuelve otra vez y siente tu columna vertebral derechita si estás sentada en algo mejor porque te vas a sentir súper derecha y ahora vamos a estirarnos de lado a lado eso es excelente estamos así con las piernas abiertas ahí mismo con tu mano derecha la vas a deslizar hacia la pierna derecha hasta donde llegue y luego inhala vas a traer tu mano izquierda al frente y hacia arriba ajá y mira la palma de la mano vas a extendir que te estiras todo esto cinco respiraciones una dos siente como el aire entra en ese costado izquierdo y como expande tus pulmones tres cuatro una respiración más que cuente cinco exhala y vas a bajar primero la mano izquierda la vas a bajar primero y sigue llevándola hasta tu pierna izquierda primero consigue tu centro vuelve otra vez localiza tu columna vertebral y nada y ahora vamos a deslizarnos hacia la izquierda mano derecha al frente palma la mano hacia abajo y después la levantas eso y exhala uno dos sigue expandiendo esos pulmones tres tres cuatro y cinco exhalamos y primero la mano derecha baja al frente localiza el pie derecho y nos centramos en el centro super centro centro ok vamos a tratar de doblar las piernas un talón encima del otro y verifica vamos a ver cómo nos queda ese casita ajá si los talones no llegan uno encima del otro cruza los talones y los pones así en el suelo ok hay varias formas ok esta es una forma de sentarnos a meditar y vamos a comenzar vamos a llegar a meditación vamos a llegar a meditación el día de hoy vamos a sentarnos cómodos con colchones las piernas cómodas si no te sientes cómoda sentada te puedes acostar también verdad sería súper bueno Laura te puedes acostar completa en el suelo te voy a llevar por imágenes y mientras más cómoda esté mejor también se pueden echar si estás en la pared te puedes echar detrás de la pared y simplemente que todo tu peso esté en la pared que no verdad que esté súper cómoda porque no queremos sentarnos a meditar y después esté súper incómodo ok inhala y luego exhala todo el aire lleva la atención hacia la puntita de la nariz dentro de las posas nasales hacia la parte atrás de tu garganta siente como el aire entra y sale por tu nariz toma un momento para hacer contacto con tu respiración una respiración una respiración una respiración sale una respiración entra una respiración sale relaja tus párpados tus ojos tu lengua mantén los labios sellados y lleva la atención entre medio de las dos cejas lleva toda tu atención hacia tu mente y ahora imagina tu lugar secreto puede ser el río la playa una cueva el mall ese lugar donde tu vas y te sientes bien imagina que estás entrando a tu lugar secreto y mientras vas entrando observa si hay flores observa si hay mar si es el río siente la temperatura del lugar donde te encuentras quizás puedes sentir el olor del lugar donde te encuentres y mientras caminas te encuentras un elevador con puertas grandes y el frente de la puerta tiene una figura ya sea una flor un animal un paisaje las puertas del ascensor comienzan a abrirse y tu comienzas a entrar al ascensor las puertas cierran la temperatura cambia un poco quizás más fría y vas a apretar vamos hacia el basement hacia el sótano aprieta la B o la L y comenzamos a bajar a bajar hasta llegar al subconsciente dentro profundo en tu mente las puertas abren tú sabes la temperatura cambia y te encuentras con la biblioteca de tus pensamientos visualiza tu biblioteca como es observa y comienza a caminar y a organizar tus libros los libros de tu vida tus trainings tu educación lo que lees lo que hablas organiza todos tus libros recogen cualquier papel en el suelo cualquier basura limpia y vuelve y mira tu biblioteca observa y siente su energía siente la energía nueva de un sitio arreglado recogido limpio y es momento de salir salir de nuestra biblioteca y comenzar a caminar otra vez hacia el elevador observa las puertas anchas grandes la figura en las puertas y la puerta comienza a abrirse subimos al ascensor y vuelve otra vez a subir sigue inhalando y exhalando y sigue subiendo una vez llegues al piso número uno las puertas abren y comienzas a salir observa como sales por la puerta del elevador quizás con más energía o más clara de mente quizás es más calmado o quizás es con una experiencia nueva diferente comienzas a caminar y vuelve otra vez a este lugar sentados en el suelo inhala y exhala por tu nariz una respiración entra una respiración sale una respiración entra una respiración sale observa el cambio en tu cuerpo el cambio en tu mente absorbe la buena energía absorbe lo bueno y ahora trae las manos frente al corazón presiona tus pulgares en el centro del pecho los codos hacia los lados vamos a inhalar por la nariz y exhala con la boca abierta aportando cualquier estrés encima hacia afuera inhala por la nariz inhala profundo namaste gracias por practicar te veo en mi próximo video con la nariz Gracias.